El Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio fue el escenario para que la entidad diera a conocer, luego de varios estudios, las cifras que arrojan diferentes sectores como salud, comercio, turismo y educación en Boyacá. Lo que busca Boyacá en Cifras es hacer una compilación de todas las fuentes oficiales que reporta el Departamento de Boyacá, a nivel regional y a nivel nacional. Las cogemos todas, las compilamos y en aquellas que se encuentran alguna inconsistencia reportamos a las entidades la misma. Como quedó expuesto, hay 10 categorías en las cuales se tiene que hacer la presentación de Boyacá en Cifras. Cada una de ellas va a estar a disponibilidad de todas las personas en la página oficial de la Cámara de Comercio de Tunja, donde lo podrán consultar de manera gratuita, lo podrán descargar y ahí podrán verificar todas las cifras de los diferentes sectores que emite el Departamento de Boyacá. El impacto que genera el tema de educación, cómo hemos mejorado en salud y también el tema de dinámica empresarial, como es lo que hemos crecido exponencialmente y son cifras que siempre uno le reportaban a nivel nacional y uno no las creía porque siempre desde el sector empresarial hay como ese miedo y esa sensación de que estamos mal, de que estamos en un momento como de recesión y resulta que las cifras nos arrojan, es todo lo contrario, que estamos generando incrementos y es así como ya tenemos hoy 40 mil empresas renovadas al año 2019. Se ve una estructura organizativa distinta al departamento, se ve que el departamento se viene preparando para esos cambios que se vienen dando a nivel nacional y eso muy seguramente le está dando una capacidad importante al departamento frente a otros departamentos de la región. Por su parte el director de planeación y estudios económicos de la Cámara de Comercio de Tunja se refirió frente al sector del comercio de la ciudad en cuanto al proyecto bicentenario de remodelación del casco histórico y temas de movilidad. Para la Cámara de Comercio de Tunja es muy importante conocer la percepción de los comerciantes porque es su razón de ser, en tal sentido como ustedes lo saben en el último año se han habido dos modificaciones y seguramente hay algunas personas que estaban inconformes en el tema. En cuanto a esto pues, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios dicen que pues estas medidas que son de carácter público, de carácter político, lógicamente dentro de la administración, pues lógicamente está afectando las dinámicas económicas. En tal sentido, ellos se sienten un poco afectados con el tema de la disminución en las ventas por el tema de los horarios, ¿cierto? Entonces, eso pues para la Cámara de Comercio pues es un tema muy complejo porque pues eso hace que efectivamente los temas de empleo pues lógicamente se puedan venir afectando. Y como lo habíamos hablado y como está determinado en otro análisis que se hizo basado en la información del DANE, pues realmente el tema de empleo pues ha venido generando, de desempleo ha venido generando unas cifras alarmantes estas de Tunja que están por encima del promedio nacional. Hay que, porque pues la evaluación que hace el DANE se hace sobre 23 ciudades y la ciudad de Tunja pues desafortunadamente está por encima de ese tema. Entonces, pues es importante entrar a que todos los actores de la economía pues entremos a revisar cómo logramos que esas cifras sean mucho más favorables para nuestra ciudadanía, claro está. Para quienes deseen consultar acerca de este informe lo pueden hacer en la página web www.cecomerciotunja.org.co